saludos mis amigos aquí con ustedes como siempre con más contenidos de bachata mi gente hay un bachatero muy conocido en la zona del cibao específicamente en santiago este artista está recibiendo fuertes críticas en las redes sociales debido a que en sus presentaciones no está cumpliendo con las expectativas de algunos de sus seguidores así se puede observar en los vídeos de las últimas presentaciones que ha hecho este bachatero aquí podemos ver algunos de los comentarios que van dirigidos al solterito del este y a sus músicos sabemos que su voz no se encuentra en perfecto estado debido a su edad y al exceso de trabajo al cual se somete este artista y es importante recordar la delicada situación de salud que lo mantuvo postrado por un tiempo oliverroa es uno de los pocos bachateros tradicionales que amenizan cuatro y cinco bailes por semana esta tal vez es la razón por la cual sus cuerdas vocales no se encuentran en perfecto estado otro que también ha recibido fuertes críticas es el guitarrista que por muchos años lo ha acompañado debido a que a pesar de haber grabado la mayoría de sus canciones al momento de tocarlas en vivo literalmente le quita la esencia a cada bachata agregándole algunos cambios armónicos muy diferentes a la melodía original muchas veces dando notas fuera de tono convirtiendo la bachata en un total desastre y esta es la razón por la cual muchos suelen no sentirse cómodo al momento de escucharlo en vivo muchas personas pues están quejando de que el grupo de este señor de este artista no está sonando bien y que este artista debido a la gran pérdida de su voz no está en condiciones de cantar yo quiero compartir con ustedes un vídeo donde se le puede escuchar cantar y lamentablemente se escucha que está muy desafinado y no se parecen nada a los temas originales de él las cuales ya estamos acostumbrados a escuchar y pues este hombre está recibiendo muchas críticas y en vez de criticarlo yo entiendo que debemos felicitarlo por el gran esfuerzo que está haciendo a pesar de no estar al cien por ciento su salud sus cuerdas vocales él está poniendo su empeño y todo su esfuerzo para poder seguir hacia adelante con su agrupación ha sido un artista que por muchos años se ha mantenido en el gusto de la gente especialmente en la zona del cibao pues desde que empezó su carrera musical no ha parado de hacer fiestas y gracias a su esfuerzo este artista puede vivir de la música entonces yo entiendo que vamos a darle mejor apoyo en vez de criticarlo porque la verdad ha sido un guerrero a pesar de de sus condiciones de salud pues se mantiene batallando yo le exhorto a al amigo tony berrón el solterito del este es que se tome un descanso tal vez su voz pueda recuperarse un poco porque tengo entendido que este artista es uno de los que más toca en la zona del cibao pues toca cuatro o cinco fiestas semanales entonces quizás esto es lo que le ha perjudicado tanto a su voz y por lo afecta a él como artista y también afecta al género bachata lo peor que le puede pasar a un cantante es sentirse afectado de la voz es lo más frustrante que le pueda pasar porque lamentablemente su voz está limitada y por más técnicas de canto que tenga no podrá mantener una buena afinación debido a que en las notas altas su voz no responderá de forma adecuada veamos este vídeo de este artista y déjenme saber qué les parece el requinto el guitarrista de él que por muchos años le ha acompañado y muchos se quejan de que en vivo pues está siendo totalmente un desastre literal porque está quitándole la esencia a lo que son las bachatas originales y con algunos cambios que él hace improvisando se ha puesto a improvisar pues quizás con pocas técnicas en la guitarra entonces lo que hace es dañar la melodía de cada canción y hay muchas de estas improvisaciones en las cuales él da muchas notas fuera de tono veamos el vídeo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!